Me mató por andar mamando, pero está bien Vamos a esperar a que ruede No le hemos dado tanto chance a nuestro personaje favorito El Lechugas López Chingar a su madre Se viene el chapa combo Oh sí, venga Ida y vuelta Forward smash A down smash Madre Comenzaremos por el principio Ano, Anlu, este ok Vamos contra Analu, el Snake Vamos a empezar obviamente con nuestra bellísima lechuga Y spamear al lado B Y cuando no se lo esperen, entrar con B neutral Porque ven esa chingadera nomás, ok 31 de daño, no está nada mal Amigos, el B neutral de este mono, una verdadera joya ¿Y saben quién es la joya? La que te folla Ay no, granadoña Oh, ven esa presión de escudo y sí Pero los que no lo saben, o los que no recuerdan O si se los olvidó, sí, en efecto El dash attack de Snake es invencible Así que hay que tener mucho cuidadito Cuidadito para abajo Arriba B Esperamos Y forward smash Ay no Nada inteligente ni forward smash Hasta lo logró cambiar Salto Abajo B Escudo No, no, pensé que íbamos a lograr esquivar esa madre De manera eficaz Pero no Un jab Agarre soño Uy, quería hacerle spot dodge ¿Sabían que el pinche down smash de este wey está Increíblemente Mamadísimo? Oh, oh Bueno, en vista de que este wey es claramente mejor Que nosotros vamos a ser la más inteligente de todas La más potente La más perrona Al lado B Oh, Dios mío Incastigable una vez más Adiós Pocket No puede ser amigos Vamos a empezar a huirle Oh, oh, oh Simón Uno, dos Recovery No, no Ok, este wey requiere un poco de baile ¿A dónde dijo el conde? Ven, ven que desmadre se carga este wey de granadas Un pinche desmadre Y el pinche escuertol como Vamos a calmarnos Escudo ¿A dónde dijo el conde? Tranquilo, perro, tranquilo Un vaquero Neutraler Upper Uy, debe ser un upper No conecto, pero no hay pedo Al lado B Oh, sí No me puedes castigar al lado B, perro Mira nada más Me vuelve una bolita Vean cómo corre este wey Se ve hermoso, amigos Otro lado B No me puedes castigar Peppa Digo decir Pepu Pepu es el nuevo Papu Arriba los Pepus Órale papaya Ahora sí, para abajo Downthrow Fer Cambio de personaje Vaquero Nerf Ya saben amigos Lo chingón de Ivysaur Así al chile Al chile Ya hablando de lo vega que es este personaje Es que de verdad tiene un chingo de multihits O sea De verdad Casi que cada ataque que tienes multihit Está mamadísimo O sea, pega un chingo de veces Saca de pega al oponente Y... Ay no Ese era un up smash Pero que noob No me puedo castigar Al lado B A B neutral Oh, levantado El golpe de la lechuga Con un poco de azuquitar Azuquitar Vámonos con tu tío Oh No mames Eso estuvo muy cerca Pero no más cerca Que yo sin pasar Ay wey Que cerca estuvo eso No mames Ok Me temo que tendremos que aplicarla más pocket Que es el up Pero Verga Casi, casi Pero casi lo salva la granada Amigos Duda Perdón No, no duda Más bien Para los que tengan la duda Chapa Pero que fuego es mejor El de Bowser o el de Charizard El de Charizard El de Charizard es malísimo El de Bowser es un gran fuego amigos El de Charizard realmente no hace tanto daño Vean esa madre Y bueno 18 no está nada mal Honestamente nada mal Pero es que va a usar hace como pinches 36 Salto a Fer en chinga Uy Allá me ve el Downer 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 3 Oh Verga El golpe Cuando los mundos chocan Para el lado de Random No es cierto wey Perdón 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 por nacer Este Le hemos ganado a Analu Y a su Snake Gracias a Dios Lo hemos logrado Vamos a ver De que nivel es este wey Peligroso Era mayor nivel que nosotros Pero ¿Quién toma en cuenta Los puntos de Elite Smash Amigos Y allá es 2021 Vámonos al siguiente match Primero que nada Un saludo para toda la gente Que en algún momento Vio mi video de Charizard Del dinosaurio Este Y con esto me refiero Al video de Barney ¿Por qué están a punto de verlo? Están a punto de ver a lo que me refiero Y vamos contra un Simon Que padre partida Vean nada más Ese skin fue Claramente inspirado en Barney El dinosaurio Así que vamos a meterle Unos poco Un poco de nuestro Plesiosaurio Vamos a agarrar a este wey Para abajo el garrazo El garrobo Y te robo La vida entera Oh simon Lo vamos a buscar Neutraler Y está muerto Así viene el baile Más esperado Corre como Naruto este wey Este wey corre como Naruto Pero es un personaje multifacético Porque no solo corre como Naruto Vean También corre como los de Rocket Power En una misión Oh Oh shero Déjame hacerlo Rocket Power El vato ahí Haciendo todo un desmadre Y el chapa mostrando Cómo corre uno como Rocket Power A ver Como básico Da un trobo arriba B No hay la gran ciencia Y son un chingo de porcentaje Como chingados no Vamos con el vaquero Otro vaquero Cargamos el agüita Neutraler Esperamos en la orilla Un poco de baile Oh oh Esperen Me voy a alejar de él Con respeto Oh si Oh si Surprise Motherfucker No lo pueden castigar amigos Castigar al lado B de este monito No es cualquier cosa Pero está divertidísimo Va para afuera Oh wey Oh wey Continúa el combo El baile de lechuga Se ve el baile de lechuga Oh simon Oh simon A ver paciencia Otro salto Arriba B Incastigable papi Si todo tu forward smash Pero ven nomás Ven nomás Ven nomás Salto Downer Esperamos Agarre suco Uy Ya lo vieron verdad Ya lo vieron venir Ya saben lo que va a pasar Ya saben lo que va a pasar Si Exactamente eso iba a pasar Amigos La gente nunca mata con Squirtle Seamos honestos El wey le cuesta un poquito matar Pero está guapísimo O sea de verdad Si algún día pudiera Pedir que Que mi novia tuviese Eh Pero que 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 No no Más bien No no Así no era Así no era el chiste Carajo Ven me mató por andar mamando Pero está bien Vamos a esperar a que ruede Dios altísimo Ok está bien Vamos a tomar este match Un poco más en serio Porque estamos jugando contra Un boomer Este wey es del 88 Saludos para toda la gente Del 88 Que no sé cuántos años tengan ahorita Lo cual si debe estar un poco triste No un poco sad Vamos con el downtrow Forwarder Aventamos fuegoño Oh si Oh si Ve como Como nuestro fuegoño superior al de él No importa Neutraler Con nuestro fuego Explotamos su fuego Un poco más de fuego Canestén Ok no sé que tiene que ver Canestén acá Pero let's go Ya murió Oh si Roll Uy No eso no funcionó como yo esperaba Pero funcionó Un poco de fuego Esperamos Al lado me Uy wey Jure que iba a rodar Vamos por arriba Escribe regular A donde dijo el conde Forward team Ah por cierto El left team de este cabrón Mata rapidísimo Al igual que el backer Uy wey estuvo cerca Vamos por arriba Ahora tocamos el suelo Side B Uy no se quiere dejar de al lado B No se quiere dejar Ahí va el forward smash Vamos perro Vamos perro Vamos perro No se muere No se muere A huevo Vamos a buscarlo Neutraler Muerto No mames Ese ataque está Medio extraño O sea imagínense que son chaisers En la vida real Y el wey de pronto decide atacar De una manera extraña O sea Eso es una pelea Entonces llega un wey Y te pega así O sea claramente a mi no me salió tan chido Pero Vámonos al siguiente match Pregunta seria en los comentarios Si les dieran la oportunidad De tener un segundo pokemon trainer Con tres pokemon No es completamente diferentes Lo tomarían Yo yo creo que si La verdad estaría muy chingón Vamos contra el Tata Este Wow 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 Que fue ese combo Este wey está empezando muy erizo Así que hay que aventarle A nuestro propio Sonic the Hedgehog Y con eso si me refiero Al buen Squirtle Que buen Que Que acaba de pasar ahí Este Ok Está bien Nuestro compadre decidió Aplicar La suicidación El suicideo O sea Se acaba de ir Ah por cierto Algo muy importante de este mono Es que su forward team Es hermoso Vean eso Vean ese spam O sea de verdad Es una locura Y si no es tan bueno Pero está Está hermoso Se ve chido Y se ve rápido Y a nosotros nos gusta lo rápido Un rapidín Vámonos perro Ok yo creo que en este video No le hemos dado tanto chance A nuestro personaje favorito El Lechugas López Chingar a su madre Es que Oh No Chingar a su madre Y yo me mando a la verga Let's go Pero yo quiero ser Lechuguin Amigos lo siento La verdad yo creo que Lechuguin honestamente Es el mejor personaje Del pokemon trainer La neta Es que bueno No es que yo lo crea Yo creo que Lo han dicho Todos lados Los profesionales lo demuestran Y la banda pro Dice como si wey O sea Ivisor de verdad Creo que es el personaje Más underrated De todo Smash Ultimate Honestamente En serio El mono está Increíblemente mamadísimo Pero más que mamado Yo creo que también Hay cosas que no le han explorado Muy chido Como su cavidad rectal Como la de este Puck Oh que eso estuvo cerca No funcionó No me dejó rifarme Pero no hay pedo Y otra cosa que yo nunca he comprendido Ojalá alguien me lo pueda explicar En los comentarios O sea un mejor youtuber que yo Y hago un video Pero que pedo con el río A ver este wey O sea Tiene hitboxes muy extraños Y sirve para matar Este Se puede hacer como hacia arriba Diagonal Puede hacerlo varias veces En el aire Está bastante extraño Este pedo Pero en fin Yo creo que el pobre Tata Hay que meterle Un poco de nuestra patata Oh Simón Va para allá ¿Con quién lo matamos? ¿Será que con Ivisor? ¿O con Chalizar? Creo que de hecho No hemos matado Con el buen escuerto Ahora sigamos No, no, no mueras bro Por favor no mueras Gracias, gracias Vamos a sacar al escuerto Loño Un alado B Uy, uy Corre, corre, corre No Perdón, corte ¿Cómo tengo ganas de matar Con este wey? Porque la neta Creo que a la banda Se olvida como este wey Debería matar Como se supone que mata Y todo el rollo Y la verdad Creo que es un personaje Muy, muy chingón Así que vamos a ver Si con un up smash No, men, por favor Ok, gracias Va a rodar Uy Vamos, un up smash amigos Un up smash Hay que darle el honor a este wey Un poco de taunteo Y Uy Vamos, vamos Optil Optil Aguanta acá No, es imposible matar Con el escuerto No se puede La banda se muere Porque está hermoso De verdad Está bien lindo el escuerto El amigo Seamos francos Yo creo que se hicieron Una tier list De los personajes Más lindos de este juego ¡Vean ese wey! Vean la cara de ese wey No, no mames Está, está feliz Vean tiene tres dedos Este No, no mames Vean al tato O sea, de verdad ¿Qué es eso? Siguiente match Ah, pero qué buen día Para usar a Pokémon Trainer Amigos Vamos contra el cunchón Este Hay veces que sí me pregunto ¿Qué significan los gamer tags De las personas? Pero hay veces que me pregunto ¿Por qué chingados Entran a jugar con conexión De tres pesos? ¡Oh! Está taunteando Pues vamos a exponerlo rápido ¡Oh! No, no, no Eso pudo haber sido algo bueno Un poco de taunteo Y ya va a haber Oh, ¿quiere hacer el baile? ¿Quiere hacer una competencia de baile? Oh, sí No, no Ya no me dejó Creo que no lo respeté En su momento Y es en todo su derecho De no querer bailar conmigo Está bien Ay, sí Pero qué buen combo, güey Qué padre A ver, chunchón A ver ¡Ay, no! Mis nalguitas Ok, chunchón Ok, 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 ok Está bien, está bien Oh, sí Oh, sí Sorpresa, perro ¡Ja, ja, ja! Vámonos Un poco de taunteo Y Y Y Y Forward Smash Sí me pudo castigar Ese Ese es un verdadero jugador, amigos Alguien que a pesar de que le tauntean Sabe reaccionar Oh, sí Oh, sí Oh, sí Agarre soño Va para arriba Vamos por él Un poco más de taunteo Se viene el chapa combo Oh, sí Venga Ida y vuelta Forward Smash A Down Smash Madres A ver Ya fuera de mamadas, amigos El Down Smash de este mono Está muy, muy, muy underrated De verdad Es un movimiento de Extremadamente bueno Tiene un rango Brutal Está cabrón Al igual que su Up Smash En serio es muy rápido Y la gente no Creo que no hablan mucho de ello Tal vez porque La, la, la La atención se desvía A, pues, monos Como, como Este güey El Ibisoft Pero la verdad Sí está muy cabrón Te lo recomiendo utilizar bastante Vamos, agarre Miren cómo estamos Saltados arriba del Kirby Oh, sí Neutraler Falta, 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 falta Otra vez Uy No lo dejamos en paz No lo dejamos en paz, amigos Otro poco de taunteo Un poco de baile Oh, sí Oh, sí Neutraler Otra vez Lo seguiremos molestando, amigos No hay forma No hay Ah, no, sí, ya murió Ok Prepárense, amigos Para el piecito El piecito rasguñado Entramos con fuego En la cara de Kirby Y sí Nos consiguió 5% Y nos levantó a 27 Nada mal Nada mal para este kirboño Muy rifado, de hecho Me gustan mucho los skins De Pokémon Trainer Honestamente Al inicio no los No los, no Inclusive ni siquiera los toleraba Era como Güey, neta Están bien Bien feos Pero por el tiempo Le fui agarrando cariño Y también le fui agarrando El corpiño Uy, güey Neutraler Ah, eso Me pudo haber jodido ahí Vamos a buscar Matarlo de un golpe Uf Uy, no mames Sí funcionó Let's go Amigos Sé que no lo había mencionado Pero rápidamente El forward tilt O sea, el coletazo en el piso Y el backer de este güey Cuando pegan con la flamita Específicamente Pegan Fuertísimo No sé si igual de fuerte Que vaya La equivalencia al tipper de Mark La mera, mera puntita La puntita Pero Sí es muy fuerte Así que tomen eso en cuenta No sé si les ha pasado Me imagino que sí Que están trabajando No guardan el archivo Y vale madre Pues eso me acaba de pasar Una gran pelea No se grabó Porque soy un pinche pocket Streams son las de esas de 6 de la tarde En facebook.com De agonar al chapordo Para que nos partamos la madre Y vémenes Órale, perro Ahora sí Ahora sí Tenemos al Ritlongas El Ritlongas Con su vergonga Oigan Hace 17% Ese pinche ataque de escuerto El no mamen Está mamadísimo Oh, órale, perro Va para abajo Down throw Upper, upper Arriba B Ni que fuera Mario Papá Uy, güey Estuvo cerquísima Órale, perro Vamos para arriba Para atrás, tras, tras Un poco de taunteo Y downercito Vean La magia de este mono Son los multihits De verdad que Como que han dado un tiempo activos En el aire Es una verdadera belleza Vamos para acá Cambio de mono Un al lado B Tranquilo Le pegamos al latigazo Vamos, buscamos al chayzar Neutraler Uy, güey Nos pudo haber robado Nos pudo haber robado Oh, adónde Digo el conde Va para afuera Un poco de taunteo Y la garrita Oh, sí, oh, sí Oh, qué buen madrazo Vamos de regreso Mi madres ¿Cómo asegurar el stage con chayzar? Downtown Neutraler Un llave abierto Un al lado B random Oh, no Nos puso El flamethrower en la cara Órale, perrazo Váyase para afuera El rango de agarre de chayzar Una verdadera joya, amigos No mamadas Una verdadera joya Esperamos acá Y le metemos la polla Funcionó Un poco de garra Y, amigos Hace falta Lo más importante Ya sabes a lo que me refiero Un chapacombo Con un poco de baile Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Escudo Side B Oh, no Aplicó nuestro principio Del hype Vamos a agarrar a este perro No Nos leyó el esquive ¿Podemos morir acá? Oh ¿Podemos morir? ¿Pero él va a morir? Oh, sí La garrita en el piso Oh, no Si nos casó Nos casó el perro Nos casó Neutral aéreo ¿A qué, amigos? A neutral aéreo ¿Les parece uno más? Neutral aéreo Ay, no Sí lo aplicó bien Que por cierto Si no lo sabían, amigos Los wake up attacks Son, o sea Cuando el personaje golpea Después de la orilla Es invencible Así que tengan cuidado con eso Consejos Del chapati plan Neutral aéreo Esperen Se me ocurre una idea, amigos Neutral aéreo ¿Uno más? Neu Oh Ok, el wey está haciendo lo mismo Ya se le cuenta de la estrategia, amigos Ahora es invencible Cambio de personaje Salto Arriba, ve Hay veces que no vale la pena Agarrar la orilla Porque el oponente va a llegar Con ventaja Y hasta nos puede joder Así que venga Se viene un chapacombo, amigos Se viene un chapacombo Por los viejos tiempos, banda Por la sal Oh, no 141% Viene el chaparro Un salto Otro salto Se espera Regresa Otra vez Ida y vuelta Spot dodge No me le meten el chocho Cuidado, cuidado Que el EMA se está poniendo Se está pasando de verga Se está pasando de verga Me gustará el aereo Vean, o sea Todos los gobios que le damos Son el mismo ataque Chaparrito Eres un spamero tóxico No 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 No